Hola a todos, vamos a comenzar un nuevo videotutorial. En este caso vamos a continuar con lo que habíamos comenzado en el videotutorial anterior relacionado con la programación en RAPID. Si bien el tutorial anterior fue una iniciación a cómo utilizar el lenguaje de programación RAPID en el entorno de RoboteStudio, ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en el uso de algunas instrucciones como pueden ser saltos, etiquetas, creación de variables y asignación de valores a dichas variables, toma de decisiones en función del valor de variables, etc. Para comenzar a trabajar hemos recuperado la estación que habíamos guardado en el videotutorial anterior. En ella ya teníamos un código en RAPID y teníamos creadas una serie de trayectorias que las estábamos ejecutando en función de lo que escribíamos en el código. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar parte del código que tenemos en el procedimiento main y solamente vamos a dejar las llamadas a los procedimientos relacionados con las trayectorias de la caja 1, el procedimiento inicio y el procedimiento de la trayectoria de la caja 2. Vamos a poner el procedimiento inicio al comienzo de la secuencia, vamos a decir que formate el código de forma automática, aplico cambios, lo ejecuto y observo que realmente lo hace. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a crear un salto, vamos a crear una etiqueta de salto, de forma que cuando lleguemos a una parte determinada del programa, la secuencia, el puntero del programa va a saltar a la etiqueta que nosotros le indiquemos. En principio lo que vamos a hacer ahora no tiene como mucho sentido hacerlo, simplemente lo vamos a utilizar de forma didáctica para ver cómo funcionan los saltos y luego más adelante, cuando empecemos a tomar decisiones con otro tipo de instrucciones, lo que vamos a hacer es recuperar estos saltos y utilizarlos de una forma más operativa. Inicialmente voy a crear un salto, voy a poner aquí superior, o le podría haber llamado inicio también, no lo llamo inicio porque no coincía con el pat inicio o con el punto inicio que ya hemos creado y simplemente por identificarlo de una forma diferente. Esto es una etiqueta, las etiquetas se escriben con texto, tiene que ser texto que no tiene que tener espacios, por lo tanto si yo quiero poner superior a un número tendría que poner un guión bajo, por ejemplo, o todo junto, en principio lo dejamos como superior, tiene que terminar en dos puntos y no punto coma como las instrucciones de ejecución de rapid. Para llamar a una etiqueta hay una instrucción que se llama goto. Lo que va a ocurrir es que cuando el puntero del programa llegue a la línea en la que se encuentra el goto, la ejecución del programa, la secuencia del programa, va a saltar a la etiqueta que nosotros le indiquemos a continuación del comando goto. Si yo digo goto superior, lo que le estoy diciendo es que cuando el puntero del programa esté situado en esta línea, en este caso la línea 52, inmediatamente se va a posicionar en la línea 49, que es donde se encuentra la etiqueta superior, que es la que se hace referencia en la extricción goto. Por lo tanto, en este programa, ¿qué va a ocurrir? Hacemos un bucle donde solamente se va a ejecutar el pack inicio y el pack caja 1. Y en ningún caso se va a ejecutar el pack caja 2, ya que el flujo del programa nunca va a pasar a la línea 53, ya que estamos creando el bucle entre la línea 52 y la línea 59. Igual que cualquier otra línea de instrucciones de Rapid, hay que finalizarlo con punto y coma. Vamos a probar lo que ocurre. Aplico los cambios, ejecuto y observo como el robot lo único que hace es ir a la posición inicio y ejecutar la ruta de la caja 1. Lo hace en forma de bucle, es decir, que se queda siempre entre estas líneas, ya que la herramienta GoTo no deja finalizar el programa. Si yo pusiera la herramienta GoTo superior en lugar de en esa línea, en la línea inmediatamente inferior del pack caja 2, lo que va a ocurrir es que el bucle se va a ejecutar de igual forma como hemos visto anteriormente, pero además ya incluye la ejecución de la trayectoria de la caja 2. Bien, pues las etiquetas nos van a permitir estructurar el programa por partes y definir cómo va a evolucionar el flujo del programa. Si bien el uso de los saltos y etiquetas es una herramienta potente para controlar el flujo del programa, hay que tener especialmente precaución en su utilización, ya que podemos provocar bucles infinitos que no tengan salida y entonces el programa no evoluciona dejando, en este caso al robot, en una situación incierta. Bueno, pues vamos a definir una variable. Para ello nos vamos a la zona de datos, a la zona inicial, a la zona de declaraciones, donde tenemos declarados todos nuestros puntos, todos nuestros targets. Para definir una variable escribimos la instrucción var. Como va a ser una variable numérica tenemos que escribir num y la variable vamos a denominarla, por ejemplo, contador. Este nombre es el que nosotros queramos poner. En principio ya con esto estaría definida la variable, pero sin embargo no tiene ningún valor aún la variable. Si nosotros queremos que al ejecutar el programa por primera vez la variable ya tenga asignado un valor, lo que hago es que en la misma zona de declaración asigno el valor cero, por ejemplo en este caso, al contador. Para asignar un valor a una variable hay que poner siempre dos puntos igual. No hay que poner solamente igual, ya que el igual se utilizará para la toma de decisiones como herramienta de comparación. Para asignación de valores, para hacer igualación de valores, lo que tengo que poner es dos puntos igual. ¿Esto que acabamos de hacer qué significa? Que hemos declarado una variable denominada contador, este nombre lo hemos puesto nosotros, podemos poner cualquier nombre, y que al inicializar el programa, cuando el programa se ejecute por primera vez, lo que va a ocurrir es que va a tener un valor cero. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es que en nuestro programa, en nuestra secuencia principal, que cada vez que pase por un determinado punto, o cada vez que ejecute una instrucción determinada, incremente dicho valor. De esa forma vamos contabilizando, por ejemplo en este caso, cada vez que se ejecuta una secuencia completa en el programa principal. Una vez que yo tenga valores en esa variable, lo que podré hacer es compararlos y tomar decisiones. Por ejemplo, podría decir que si se ha ejecutado tres veces toda la secuencia que tengo en el procedimiento main, que inmediatamente la secuencia se detenga. Bien, la variable contador ya la tenemos declarada, vamos a formatear el código, y ahora lo que voy a hacer es que cada vez que se ejecute todas las trayectorias que tengo en mi secuencia, es decir, el patinicio, el patcaja1 y el patcaja2, incremente el valor de dicha variable en uno. Para ello, hay varias formas de hacerlo, voy a utilizar en principio la que es más común a otros lenguajes de programación, que sería decir que el contador, la variable contador, sea igual al valor que tenga ella misma, es decir, a contador, más uno. En este caso lo que está haciendo es que cuando el flujo del programa llega a la línea 54, que es donde tengo la operación de incremento, el valor que tenga el contador siempre se incrementará en uno. Vamos a formatear el programa y vamos a ver qué ocurre con nuestra variable. En el conjunto de pestañas de la ventana inferior vemos que además de la pestaña de salida, donde nos informa de lo que está ocurriendo en el programa, nos informa de los errores, de los warnings, es decir, de los avisos, también tenemos otras pestañas que son muy interesantes para depurar nuestro código y ver lo que está ocurriendo en el flujo del programa. Una de ellas es la observación de Rapid, donde nosotros podemos escribir el nombre de variables y ver lo que ocurre con ellas y con su valor. En este caso lo que voy a hacer es poner el nombre de la variable contador. Veo que tiene un valor cero inicial, que supuestamente es el que debería tener cuando se ejecuta por primera vez el programa. Voy a decir que ejecute el programa y ahora cada vez que el robot realiza las tres trayectorias, es decir, la trayectoria del patinicio, del pack caja 1 y del pack caja 2, incrementa en un contador. Vemos cómo el contador va incrementando progresivamente cada vez que llega a la parte final del programa. Es decir, cada vez que el flujo del programa se sitúa aquí, en la línea 54, el contador se incrementa en uno. Ahora, tal como está diseñado el programa, no hay ninguna forma de poner a cero el contador en la ejecución, en la propia ejecución de la secuencia del programa. Nosotros, cuando hemos declarado la variable, hemos asignado el valor cero a dicha variable, pero, sin embargo, la zona de declaración de variable, la zona de datos del programa, solamente se ejecuta cuando lo activamos por primera vez. Ahora, para poder de nuevo ejecutar todas las variables que se declaran la zona de datos, lo que hacemos es ir a la opción puntero y situar el puntero del programa en main. De esta forma, vemos que el contador se ha puesto a cero, ya que se ha vuelto a declarar la variable contador con el valor cero. Bueno, pues vamos a comenzar a utilizar una instrucción que es típica de todos los lenguajes de programación. Se trata del condicional IF-THEN, que podemos utilizarlo para ejecutar otras instrucciones del programa después de haber evaluado una comparación. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es que el programa que tenemos en la secuencia main, es decir, la ejecución de las tres trayectorias que aquí tenemos escritas, que se ejecute cuatro veces. Y una vez que se ha ejecutado cuatro veces, el programa se va a detener. Además de detenerse el programa, lo que va a hacer es que automáticamente la variable contador se va a poner a cero para poderlo ejecutar nuevamente. Bueno, pues el programa que vamos a crear con la decisión es muy similar a lo que tenemos en pantalla. Lo que queremos hacer es que cada vez que el flujo del programa llega a la parte inferior, vuelva a la línea superior, pero queremos saber en todo momento el número de veces que se ejecuta esta secuencia y si el número de veces es cuatro o superior a cuatro, entonces que el flujo del programa se detenga y con él los movimientos del robot. Por lo tanto, voy a escribir la decisión justo debajo de dónde se incrementa el contador. Para ello voy a utilizar la instrucción IF. Seguidamente de la instrucción IF, tengo que escribir la comparación con la que se va a tomar la decisión, que en este caso es si mi variable denominada contador es menor o igual a cuatro, entonces si esto se cumple, quiero que el flujo del programa vaya a la etiqueta denominada superior, es decir, goto superior. Aquí le estoy diciendo que cada vez que el contador se incrementa en uno, es evaluado con esta comparación y si esto se cumple, lo que ocurre es que el flujo del programa se dirige a la etiqueta nombrada aquí, la extracción goto. Toda instrucción IF tiene que tener una instrucción de finalización, que es la instrucción END IF, y con esto ya tendríamos hecha nuestra decisión. Aquí en este caso, una vez que el contador es mayor de cuatro, lo que va a ocurrir es que ya no se va a cumplir esta condición, el flujo del programa va a saltar este grupo de instrucciones, se va a ir a la línea 58 y continuará el flujo normal. Si aquí tuviéramos más instrucciones, la se ejecutaría, y si no, simplemente se detiene el programa y con él los movimientos del robot. En nuestro caso es interesante que por programación pongamos a cero el contador de forma que una vez que se ha ejecutado cuatro veces nuestras trayectorias, el contador se ponga a cero y si le volvemos a dar al botón inicio se pueda volver a ejecutar el programa otras cuatro veces. Voy a formatear el código, voy a quitar estos espacios, aplico los cambios, ejecuto el programa y veamos qué ocurre. Vemos que el contador ya ha contado uno, el contador cuenta dos, tres, cuatro, y una vez que el contador es superior a cuatro, no se cumple el condicional, por lo tanto el flujo del programa se pasa a la línea 58, el contador se pone a cero y se finaliza la ejecución del programa. Bueno, podemos ver que el programa ha finalizado con una posición extraña para el robot ya que se ha quedado apoyado en una de las posiciones de la caja 2, por lo tanto sería interesante que el programa, una vez que ha realizado las trayectorias y las ha contado cuatro veces, sería interesante que se colocara en la posición de inicio. Para ello lo que voy a hacer es que le digo que justo cuando no se cumpla el condicional, además de poner el contador a cero, el robot ejecute la trayectoria de inicio. Voy a aplicar los cambios, voy a ejecutar el programa, el contador ya está contando, el contador está contando, ya lleva tres veces, la cuarta vez y cuando deja de cumplirse el condicional la secuencia se ha redireccionado a la línea 58, el contador se ha puesto a cero y además se ha ejecutado lo que tenemos en la trayectoria paz-inicio, que es llevar al robot a la posición que tiene en la figura. Bueno, pues con esto podríamos considerar que nuestro programa está finalizado, pero vamos a hacer una mejora, bueno, más que una mejora, lo que vamos a hacer es utilizar el incremento del contador de otra forma, esta forma de incrementar el valor de una variable sumándole uno, es típica en cualquier lenguaje de programación, pero en algunos casos como ocurre con el lenguaje rapid, existe una operación de incremento que se denomina INCRE, que lo que permite es hacer lo mismo que acabamos de borrar ahora mismo, pero sin necesidad de hacer la operación matemática más uno para incrementar el valor de una variable, en este caso si escribo incremento INCRE contador, cada vez que el flujo del programa pase por esta línea, el contador se incrementará en uno, vamos a probarlo, vamos a aplicar cambios, ejecutarlo, vemos que el contador cuenta uno, cuenta dos, cuenta tres, cuenta cuatro, y el condicional deja de ejecutarse y por lo tanto el robo se pone en la posición de inicio. Bueno, pues con esto finalizamos este vídeo tutorial, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Hasta otra.